En los sombríos sanales del narcotráfico en México, un nuevo capítulo sangriento se ha desplegado con fuerza avasalladora. El recrudecimiento de la guerra entre cárteles ha alcanzado cotas alarmantes, y en el epicentro de esta violencia despiadada se encuentra el CARDE Jalisco, nueva generación CJNG. Un monstruo desatado que avanza por un arsenal de guerra que desafía los límites de la brutalidad. La batalla se ha vuelto un verdadero pandemón, con el CJNG desplegando una maquinaria bélica que incluye armamento pesado como RPG, minigons, vehículos blindados y drones cargados con explosivos. Estamos presenciando una nueva dimensión de la violencia en el narcotráfico. Una en la que los cárteles han alcanzado niveles de militarización que desafían las capacidades del Estado. El CJNG, liderado por Nemicio Seguira Cervantes, conocido como El Mencho, ha declarado la guerra abierta y sin restricciones, y el terreno se tiñe de sangre en su avance despiadado. En este escenario apocalíptico, el CJNG se enfrenta a una fuerza que alguna vez fue su aliada indirecta. Después de todo, Cárteles Unidos fue creado inicialmente para repeler a los Zetas de la región, mientras que a su vez los Zetas libraban una guerra sin cuartel contra él en aquel momento llamado Los Torcidos o Matacetas, quienes posteriormente se hicieron llamar Garte de Jalisco Nueva Generación. Ahora, la historia ha evolucionado en un dramático giro argumental, donde ambas facciones se encuentran en una guerra interminable y el R5 se ha convertido en el principal brazo armado de los Cárteles Unidos. El R5, con su origen en la resistencia contra un enemigo común, ahora enfrenta la ira y la ferocidad en CJNG, que avanza con una determinación despiadada. La violencia se ha desencadenado con una ferocidad inaudita, y cada enfrentamiento entre estas facciones, rivales, deja un rastro de muerte y destrucción en su estela. Lo que alguna vez fue una unión táctica indirecta para proteger territorios, ahora se ha convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. El CJNG ha adoptado tácticas de guerra convencional, desafiando abiertamente a las fuerzas de seguridad y al ejército mexicano. Los informes de enfrentamientos desiguales, donde los sicarios del CJNG llevan la delantera con su impresionante arsenal, son cada vez más frecuentes. El sonido ensordecedor de armas pesadas y explosiones resuena en las regiones afectadas y las comunidades quedan atrapadas en un fuego cruzado que amenaza su seguridad y estabilidad. Lo que hace que esta guerra sea aún más calofriante es la brutalidad con la que el CJNG busca expandir su dominio. No solo se trata de controlar el tráfico de drogas, sino de imponer un reinado de terror que asfixie cualquier resistencia. Las ejecuciones públicas, los secuestros y los actos de violencia extrema se han convertido en tácticas habituales, sembrando el miedo en aquellos que osan desafiar al CJNG. La guerra entre el CJNG y Cárteles Unidos no es solo un enfrentamiento entre cárteles rivales, sino un símbolo de la descomposición de la seguridad en México. Las autoridades se encuentran abrumadas por la magnitud de la violencia y la capacidad militar de estos cárteles, cuyas operaciones desafían las capacidades de las fuerzas del orden y plantean preguntas profundas sobre la efectividad de las estrategias gubernamentales. Mientras estas facciones continúan desangrando el país, queda claro que la lucha contra el narcotráfico en México está en un punto crítico. La espiral de violencia parece incontenible. La población se ve atrapada en un conflicto que amenaza con desbordar las fronteras de la criminalidad organizada y sumir al país en una crisis aún más profunda. En este terreno de batalla, la esperanza parece difuminarse ante la sombra implacable de la guerra entre Cárteles. Antes de proseguir, déjame recordarte que te suscribas al canal si de nuevo dejes tu poderosísimo like y comentario. Eso nos motiva e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. Una guerra perdida En las oscuras entrañas de Michoacán y Jalisco, el telón de una batalla infernal se despliega a través de las redes sociales, revelando un enfrentamiento despiadado entre dos fuerzas que han sumido a la región en un torbellino de violencia. Los protagonistas de este macabro escenario son el Cártel Jalisco Nueva Generación C.J.N.G., liderado por el sanguinario Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y la facción R5, el principal brazo armado de Cárteles Unidos. Lo que se vislumbra en los videos filtrados es un retrato estremecedor de la crueldad desatada en la disputa territorial. En este sombrío tablero de guerra, los sicarios del C.J.N.G. han llevado la violencia a nuevas cotas, haciendo uso de lanzacohetes, rifles Barrett calibre 50, ametralladoras Minigun, drones letales cargados con explosivos y vehículos improvisados con blindaje artesanal. La maquinaria bélica desplegada por el Mencho busca avanzar inexorablemente hacia los reyes, Michoacán, un bastión estratégico, vital para sus intereses expansionistas. Cada imagen captada por esos videos refleja la brutalidad de una guerra que ha escalado dimensiones insospechadas. En respuesta, Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5, líder regional de Cárteles Unidos con base en los reyes, ha intentado contraatacar. Su facción, en un intento desesperado por contener la marea de violencia, ha adquirido nuevo armamento, incluso camiones blindados del tipo SACA. No obstante, su resistencia parece desvanecerse gradualmente y los pistoleros, que alguna vez defendieron con ferocidad a sus territorios, ahora retroceden ante el avance inexorable de las Fuerzas Especiales Mencho, F.E.M., el temible brazo armado del CJNG. Las calles, se han convertido en campos de batalla, las sombras en testigos mudos de un conflicto sin cuartel que devora vidas y destruye comunidades enteras. Este enfrentamiento no solo es una disputa territorial, sino una manifestación cruda de la impotencia del Estado frente a la maquinaria de guerra desatada por los cárteles. La población, atrapada en medio de este ventaval de violencia, paga un precio elevado por una guerra que no eligió. A medida que la contienda persiste, la tierra misma se impregna de la esencia de la tragedia. Los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan mientras la lucha por el control de territorios se convierte en una danza macabra de destrucción. La sociedad mexicana, testigo de este desfile de horrores, se enfrenta a una realidad sombría que exige no solo la atención de las autoridades, sino también una profunda reflexión sobre la capacidad del país para enfrentar la furia desatada de las organizaciones criminales. Por otra parte, ¿quién es alias el R5, el jefe de cárteles unidos que enfrenta al CJNG en Michoacán? En este catastrófico escenario de Tierra Caliente, Michoacán, emerge una cruda realidad de violencia y desesperanza. Los municipios cercanos, antes testigos silenciosos, se ven sumidos en un conflicto letal entre dos titanes del crimen organizado. El sanguinario Cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG y el Grupo Resistente de Cárteles Unidos. El epicentro de esta contienda macabra es Los Reyes, un foco rojo que destaca en el teatro de operaciones de Tierra Caliente. Aquí, las calles son testigos mudos de una ola de violencia desatada por el CJNG, cuyo voraz apetito territorial busca alimentar sus actividades ilícitas. Enfrente, Cárteles Unidos, liderados por el R5. Se erige como último bastión de resistencia ante los embates del Mencho y sus secuaces. Detrás del alias R5, se oculta Luis Enrique Barragán Chávez, también conocido como Huicho, Huicho de los Reyes. Desde al menos 2021, este individuo asume liderazgo en Los Reyes, convirtiéndose en uno de los principales actores en la lucha contra el CJNG. Su nombre, antes susurrado en la penumbra, adquiere notoriedad de 2017, cuando la nueva familia michoacana dejó los despojos de una persona en Apatzigán, acusando a el Huicho de traición. La historia se teje con hechos sangrientos. En diciembre de 2020, un convoy del CJNG irrumpió en una casa de seguridad de Cárteles Unidos en Los Reyes, desencadenando un enfrentamiento mortal que dejó al menos cinco sicarios sin vida. Aunque la posición del R5 como líder en la zona en ese momento no está clara, su ascenso a un alto rango en la estructura criminal se ratificó en 2021. La mira del CJNG apunta directamente a el R5, marcándolo como uno de sus objetivos prioritarios en enero de ese año. Informes de Borderland P. detallan una emboscada en junio del mismo año, donde el R5 emergió y leso de la reunión de su célula delictiva, interrumpida por la violencia desatada por el CJNG. En los primeros días de octubre de 2023, grupos autodenominados Gente del R5 o Los Huichos difunden en redes sociales videos de sus patrullajes, advirtiendo que en Los Reyes sigue siendo un territorio en disputa. Sin embargo, tras la aparente gallardía, la cruda verdad resuena. Están perdiendo terreno ante el CJNG. Y esta batalla podría sellar su destino en la cruenta guerra que asola a Michoacán. La sombra de la derrota se cierne sobre los huichos, mientras el CJNG avanza implacable, dejando tras de sí un rastro de desolación y desesperación en tierra caliente. Sin misericordia En otra línea de ideas, en el desgarrador escenario de la narcoguerra que asola a Michoacán, el cártel Jalisco, Nueva Generación, avanza, dejando a su paso horrores inimaginables. En el amanecer, la ciudad de Zamora se ve envuelta en el terror a descubrir una macabra escena. Una cabeza humana colocada sobre una hielera en plena vía pública. O un siniestro mensaje del Grupo Delta, uno de los brazos armados del CJNG. El impacto de la violencia se manifiesta en la avenida 20 de noviembre, donde la policía municipal y la Guardia Civil atestiguan el abandono de la cabeza de la víctima, depositada con crueldad sobre la hielera proveniente de una tienda Oxxo. El macabro hallazgo, acompañado de dos bolsas de plástico negro que, presumiblemente, contenían el resto del cuerpo, es trasladado a las instalaciones de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, para el sombrío proceso de identificación. La narcomanta, firmada por el Grupo Delta del CJNG, revela la brutal huella de la organización criminal liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mecho. Aunque el mensaje específico no es revelado por las autoridades, su firma es suficiente para sembrar el terror en la población de Zamora. El trágico protagonista de esta historia es un hombre de entre 30 y 35 años, cuyos restos desgarradores fueron descubiertos por los vecinos alrededor de las 11 horas de un sábado sombrío. La especulación sobre su posible vínculo con cárteles unidos añade otro nivel de oscuridad a este cuadro dampesco. En medio de la violencia despiadada, Michoacán se convierte en el escenario donde las líneas borrosas entre los cárteles se desdibujan y la crueldad del CJNG se manifiesta con una brutalidad inhumana. La cabeza abandonada, la narcomanta ominosa y el silencio aterrador que envuelve esta escena son testimonios de un conflicto sin tregua, donde la sombra de la muerte se proyecta sobre cada rincón de esta región en disputa. En el último mes, en lo que viene siendo el reciente capítulo de este sangriento conflicto, la Secretaría de la Defensa Nacional, Serena, logró incautar un ominoso arsenal perteneciente a las Fuerzas Especiales Mencho, en la comunidad de La Cuje, en el municipio de Aguililla. Desde Zamora de Hidalgo hasta Aguililla, a lo largo de la desolada frontera entre Michoacán y Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación ha desplegado su maquinaria de violencia por el objetivo inquebrantable de ganar terreno en estas tierras marcadas por el dolor. Sus grupos especiales, armados hasta los dientes con rifles de asalto, lanzagranadas y vehículos con blindajes artesanales, avanzan como sombras en busca de control y dominio. Los informes de inteligencia destapan a las Fuerzas Especiales Mencho como parte clave del Grupo Delta, ejecutores de acciones de alto impacto que se lanzan audazmente a la vanguardia cuando el Mencho da la orden de expandir su imperio del terror. En Michoacán, los cárteles unidos, coalición forjada en la desesperada resistencia contra la invasión jalisciense, incluyendo los Caballeros Templarios, los Viagras y el cártel de Tepalcatepec, ven como su fuerza se desvanece frente al embate de la maquinaria criminal de Oseguera Cervantes. Esta trágica narrativa revela la implacable extenuación de las fuerzas de cárteles unidos, atrapadas en un vórtice de desesperanza ante la fuerza avasalladora del CJNG. La Tierra Caliente, ya saturada de lamentos y derramamiento de sangre, se convierte en un escenario donde la oscuridad se cierne con crueldad y la esperanza se desvanece ante la incesante marea de la violencia desatada por las fuerzas del crimen organizado. En Michoacán, el eco persistente de la guerra ha esculpido cicatrices profundas en la tierra y en el alma de aquellos que la habitan. Durante años, la región ha sido el escenario brutal de enfrentamientos entre diversos cárteles criminales, desencadenando una espiral de violencia que parece no tener fin. En este oscuro panorama, el cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG, ha emergido como una fuerza avasalladora, marcando su territorio con sangre y desolación. La historia de Michoacán se teje con hilos de dolor y conflicto, una narrativa donde los cárteles han dejado su siniestra huella. Pero en los últimos tiempos, la violencia ha alcanzado nuevas cotas, adentrándose en un terreno donde la barbarie parece no conocer límites. Las disputas territoriales, antes ya cargadas de crueldad, han adquirido una intensidad macabra, llevando a la región al borde del abismo. El CJNG, como una oscura marea, avanza implacablemente por el tejido mismo de Michoacán. Día a día, su presencia se hace más notoria, su influencia más profunda. En esta danza letal, los cárteles unidos en su lucha por mantener el control retroceden ante la embestida feroz de la maquinaria criminal jalisciense. La tierra, testigo mudo de tantos horrores, ve como las sombras del CJNG se extienden sobre ella, como un oscuro manto que amenaza con cubrirla por completo. La violencia en Michoacán se intensifica no solo en la magnitud de los actos, sino también en la crudeza de sus consecuencias. Cada disputa territorial se convierte en una batalla despiadada, dejando a su paso un rastro de destrucción y sufrimiento. Las comunidades se ven atrapadas en un torbellino de horror y la vida cotidiana se desdibuja ante la amenaza constante. En este contexto desolador, cabe preguntarse qué futuro aguarda Michoacán. El CJNG avanza con paso firme, afianzando su control sobre el territorio. Estamos presenciando el preludio de la conquista total de este cártel en tierras michoacanas. La incertidumbre y el miedo se cierren sobre la región, como nubarrones ominosos que presagian tormentas más feroces. En el silencio ensordecedor de Michoacán, las voces de aquellos que sufren resuenan con fuerza. La violencia no solo deja cicatrices en el paisaje, sino que también en el alma de una comunidad que lucha por la supervivencia. Y mientras el CJNG avanza, el futuro de Michoacán pende en la balanza, entre la oscura conquista y la esperanza desvanecida. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de finalizar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, dejar tu poderosísimo like y comentario. Eso nos ayuda e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora bien, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.